Ay, amigas, ayer yo bien emocionada en las uñas y que agarro y que le digo a mis amigas, las chinitas, miren, amigas, ustedes tienen TikTok y dijeron, sí, como ya andaban cerrado, pues ya estaba casi solo, ¿verdad? Pues teníamos chance de estar platicando. Y entonces, pues que se agarran viendo mi video y el de la tienda dijo, oh my god, no, ellos no hablan así, oh my god, ya nomás dijo, les dijo a las demás, que yo tenía muchos seguidores, ¿verdad? Y estaban hablando entre ellos, que yo, pues yo pienso que estaban diciendo que la famosa Petris, que muchos seguidores. Y ya les dije, quieren hacer un TikTok y ya entre ellas, oh, yes, yes, mamá. Y le dije, ándale, pues chinitas, vamos a hacer. Y pues estaban mis morazas ahí, bailetita, que te taca, 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 taca. Aunque no sabían, pero eso es lo que me gusta, la actitud, que le pongan infundia. Saludos a mis amigas. Ahí están las uñitas de mis amantitas, miren qué bonitas se las dejaron. Esas nomás son jelly, son de ella. Gracias. 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 Gracias.